¿Matrimonio infantil en Colombia? En el país se presentan alrededor de 13,3% de matrimonios infantiles y uniones tempranas en mujeres entre los 15 y 19 años. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, estos casos son más comunes en las zonas rurales de Colombia, donde el 40% de las niñas se casan antes de los 18 años. La misma Corte Constitucional estudia una demanda que busca eliminar las normas que permiten el matrimonio a partir de los 14 años en Colombia. Al alto tribunal llegaron los mensajes de decenas de niños y niñas de municipios con altos índices de vulnerabilidad, ubicados en departamentos como Magdalena, Chocó, Cauca y La Guajira. Tengo 11 años. Pienso que el matrimonio a los 14 años no debería existir, porque se estaría apoyando a la violencia, el abuso y los embarazos en adolescencia. Proyecto Valiente es la iniciativa de Profamilia que reunió las voces de más de 100 menores que buscan que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Los niños y niñas dicen esto porque saben que el matrimonio infantil puede generar embarazos no deseados, que tengan que desertar de los procesos educativos en los que están. Este importante tema también llegó al Congreso de la República, donde fue radicado un proyecto de ley que busca actualizar la normativa colombiana y así suprimir la figura del matrimonio infantil. Y creemos que acorde con los últimos tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es hora de eliminar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico esta figura.